Ante las quejas de los habitantes del centro de la ciudad por el incremento de los robos y asaltos, la policía municipal reforzó la seguridad en el primer cuadro, afirmó el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro. Los cadetes que andan aquí en el primer cuadro de la ciudad, anoche nada menos yo personalmente estuve verificando, andaba todavía levantando firmas para los negocios que estaban abiertos después de las 9 y cuarto de la noche en Xicotencal y Pérez Teño, que es una zona muy sola, ahí estaba la presencia de los cadetes todavía ya a esas horas de la noche, pero les digo yo que están trabajando, le están poniendo mucho empeño, me platican a mí que aquí lo que se pretende es hacer la forma preventiva, que vemos cuando hay mucha presencia de policías, cuando se desaparece el farderismo, cuando se desaparecen los carteristas y ahorita está en ese plan. Con la presencia policíaca, cuando se pone una forma constante, se ven los resultados inmediatos y ahorita las pláticas con el capitán Padilla, Gutiérrez, el capitán Gutiérrez y ya vemos su intención al nombrar al comandante Isaías Muñoz como comandante aquí en el centro. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.